Deja ver, ni transportar, ni abrir los archivos, ¿entendés? Para eso mandaron a Rosetti a dañar cosas. Algunos lo podés ver de pedo. Hay que conseguir una bandeja mejor, pero no, te lo hacen... Te hacen la vida imposible en todo sentido, ¿no? Para que no puedas ejercer un solo derecho. Gracias.